Bienvenido a la clase de hoy, hoy tenemos unas integrales de funciones trigonométricas aquí tenemos por ejemplo la primera que es una integral del seno de mx diferencial de x entonces estas son integrales donde las fórmulas son directas aquí nada más hay que poner lo que es u aquí nada más simplemente decimos que u es igual a mx y diferencial de u es igual a m de x entonces sustituimos en nuestra integral original para convertir todo en u y nos va a quedar integral de seno de mx pero mx es u y de x aquí hay que despejarla entonces aquí decimos que du sobre m es igual a diferencial de x entonces acuérdense que la m es una constante entonces por dx entonces por du sobre m entonces sacamos la integral sacamos fuera de la integral la m y nos va a quedar 1 sobre m integral de seno de u diferencial de u y esta integral es una integral que nos dice que la integral es igual a 1 sobre m que multiplica a menos coseno de u entonces sacando el signo de u entonces sacando el signo nos va a quedar integral es igual a menos 1 sobre m coseno de u pero u dijimos que era m sobre x entonces simplemente hacemos el cambio de variable vale, nos va a quedar que la integral es igual a menos 1 sobre m por el coseno de mx y aquí aparece la letra c y este sería nuestro resultado de la integral menos 1 sobre m coseno de mx más c muy bien, sigamos adelante no se vayan bien no se vayan